Música Yo soy Mariana Canizaros, soy artista visual, vengo del campo del dibujo. Parte de mi formación y mi historia está muy atravesada por México porque viví 8 años allá. La serie que van a ver acá, las series, porque son varias, abarcan del 2019, 2018 al 2023. Tiene que ver con dos periodos míos distintos. Por un lado, prepandemia, que es cuando yo vuelvo de México. Hasta ese momento yo trabajaba más desde el grafito, el grabado, no tocaba tanto el pincel. Y cuando vuelvo a Buenos Aires, en esos cambios que hay de mundo, de país, de arraigo y desarraigo, retomo y toco la acuarela, que era una técnica que la había aprendido hacía muchísimos años. En alguna de las series de la muestra están esa etapa, que son más solitarias, más melancólicas, más de una persona que llega a un país y se siente sola por haber perdido todo lo que perdió. En el medio me atravesa la pandemia. Es donde a mí me empieza a importar qué pasa con el futuro. A partir de ese momento mi obra se estructura bastante alrededor de la idea de un futuro. El futuro que quiero construir, aunque sea fantástico, es de alegría y de felicidad. Empieza a aparecer el color. Entonces, bueno, Tierra de la Dicha, que es el nombre de la muestra, tiene que ver con eso. Apela a la alegría, a la felicidad, a que la persona que lo vea se conecte con esos sentimientos, desde la vibración del color, desde los personajes, desde un mundo donde humanos y no humanos estamos interconectados como un tejido, donde en general el humano está en una escala más chica que la vegetación y los animales. Eso es algo como para poner de relieve o poner en jaque cuánto a veces nos creemos nosotros mayores que el resto de las especies. Entonces juego siempre con esas escalas. Y también con la idea de paisajes que vos podés recorrer con el ojo e ir encontrando cosas. Mi trabajo está casi el 80% estructurado en pensamiento intuitivo. Después tengo un momento donde freno y voy a la parte racional, freno y digo qué falta, qué estoy haciendo, qué necesito, qué investigo. La acuarela llegó así. Intuitivamente yo sentía que lo que estaba haciendo ya tenía que pasar a otra etapa, tenía que ser otra cosa. Y lo que me dio la acuarela fue fluidez, fue la posibilidad de fusión de las imágenes. Yo la trabajo de un modo medio fantasmático, no todo el mundo la trabaja así. Eso es algo que a veces viene con el ADN de cada uno. Pero bueno, la acuarela me da eso y me da también la posibilidad de que una línea termine en mancha. Juego mucho con eso porque me interesa que de lejos quizá no veas nada más que colores y manchas y cuando te acerques empiezas a encontrar forma. Entonces estoy todo el tiempo en ese cruce entre el abstracto y el figurativo. Yo creo que trabajo mucho con la idea incorporada del relato, del relato por escenas. Entonces que vos estás viendo una escena de algo más grande y en muchos casos el espectador continúa la escena como quiere en su mente. En otros soy más gráfica y podés ver como la continuación. Tengo momentos donde puedo meter de un tirón un montón de información adentro de una imagen pero después siento que viene el tiempo del silencio y paso mucho tiempo con las imágenes pensando hacia dónde siguen. La acuarela tiene algo que no tiene mucha vuelta atrás, no tiene mucho margen de error. Es una técnica que en eso es bastante jodida. Un poco el desafío en esta muestra para mí fue también empezar a producir obra en gran formato en acuarela porque era algo que yo venía más en esto, en multiplicidad de imágenes que formaban una gran imagen y quería dar ese salto. Entonces bueno, tiene un poco de ese pasaje la muestra. Entre Tere y yo creo que hay una unión que es nuestra observación de la naturaleza. Lo que sí siento es que la manera de representar eso, ahí nosotras nos distanciamos. Tere apela más al mundo cotidiano y real, quizás crudo del campo y yo me voy a deformar toda esa realidad en un mundo fantástico. Entonces todas mis imágenes están como torcidas, retorcidas, desutilizadas. Hay una punta de conexión con la figuración real pero yo después me voy. Y ella apela más a algo de la observación más cercana y real, digamos. Yo tengo una charla con Estupía, yo le mando un porfolio y bueno, él me dice que estaría perfecto para la línea y esto es febrero del 2020. Ya sabemos todos, pandemia, el Borges se cierra, deja de ser privado para pasar a ser del Ministerio de Cultura. Todo eso llegó a un proceso donde se me extendió hasta este año. Pero yo siempre digo que, bueno, nos tocó quizás en la mejor época del Centro Cultural Borges porque hay una visibilidad grandísima, hay una gran circulación que yo no la hubiera tenido en el 2021. Y entonces para mí cae en el momento justo. Ver gente detenida en mi obra, señalando los personajes, con hallazgos, riéndose. Entonces para mí eso es algo que pasa hoy y no pasaba antes. Una de las cosas que pasa en la última serie y que ya venía en Relatos del Fin del Mundo, que es una serie anterior, es que yo empiezo a dejar fragmentos de citas de obras de arte o de algunos símbolos que son de la cultura y de la historia de la humanidad, los empiezo a mezclar con toda esa naturaleza. Hay gente que los puede leer y hay gente que no. Depende de las capas de lectura que vos tengas sobre el arte. Para mí es parte del concepto de la tierra de la dicha porque yo digo que no hay posible paraíso si no hay vestigios de arte. Y eso también nos recuerda que nosotros los humanos somos capaces de construir belleza. Por eso están esos fragmentos, para recordarle al humano que es capaz de construir esa belleza. ¡Gracias!